Saludos cordiales a nuestros queridos seguidores. En esta ocasión vamos a escuchar al doctor Héctor Cumbá. Estamos acompañados por el señor gobernador de la provincia de Cotopaxi, la señora encargada también del patronato, después el señor alcalde, y también garantizando que nosotros podamos ya tener otro punto de vacunación habilitado en nuestra zona 3. Hemos habilitado algunos puntos en cada uno de los cantones de la provincia, y de acuerdo a eso nosotros hemos ya validado para que este coliseo también pueda ser y pueda dar la atención pertinente. Justamente el día de hoy hemos hecho la verificación de los flujos correspondientes, hemos hecho la verificación de cómo se va llevando el proceso, y es un punto que ya queda activado para la atención a todos nuestros adultos mayores, a nuestras personas con discapacidad. También vamos a poder garantizar el tema de poder vacunar a algunos otros grupos prioritarios, y eso lo seguiremos haciendo en el transcurso de los días. Como gobierno nacional, indicarles que se seguirán dotando las dosis necesarias para la provincia de Cotopaxi, se seguirán dotando las dosis necesarias para el cantón La Tacunga, para continuar con el proceso de vacunación. El compromiso del señor presidente de la República es garantizar que todos nuestros grupos prioritarios, nuestros adultos mayores, nuestros pacientes con discapacidad, tengan que ser vacunados en esta fase, y eso lo seguiremos haciendo y lo seguiremos fortaleciendo el día a día en el territorio. ¿Cuántos vacunas están recibidas para la provincia de Cotopaxi en el momento de hoy? Bueno, nosotros al momento, hacia la provincia de Cotopaxi, más o menos, tenemos la aplicación de aproximadamente 17 mil vacunas. Seguimos garantizando que de acuerdo a cómo va ingresando al país las vacunas, de cómo nosotros vamos teniendo el proceso de vacunación, también seguirán llegando a la provincia, y eso lo seguiremos haciendo de forma continua. También indicarles que el día de jueves, viernes, sábado y domingo vacunaremos a nivel de la zona 3 a 20 mil docentes, a nivel de toda la zona 3, para igual identificar que también dentro de la fase 1 que determina la vacunación de los docentes, se los puede hacer de manera inmediata, y también continuaremos con los otros grupos que están identificados en la fase 1, lo que es policías, militares, también lo que es las personas que hacen el aseo en las calles, nuestros pacientes con discapacidad que están también siendo vacunados, también ya algunos en los domicilios, estamos ya trabajando con el hecho de llevar la vacuna al domicilio, es una disposición que nos ha dado el señor ministro de Salud, el doctor Camilo Salinas, hacia la disposición del señor presidente, de llegar a nosotros también a los lugares donde hay pacientes que no pueden movilizarse, sí, así es, en este momento hemos estado trabajando, tenemos ya más del 95% de profesionales de la salud que han sido vacunados, estamos también garantizando que algunos profesionales de la red privada también tengan que ser vacunados, y eso lo estamos haciendo en el transcurso de esta semana. Lo importante, estamos en el 90% del tema de profesionales de la salud, todo el tema del Ministerio de Salud Pública, de la Red Pública Integral de Salud, hemos ya vacunado en su totalidad y estamos garantizando que podamos también tener la vacuna para los grupos, tanto de la red privada de salud, para nosotros llegar a todo el sistema de salud, y de ahí continuar con nuestros adultos mayores, con pacientes con discapacidad. Bueno, en cada uno de los cantones tenemos un punto de vacunación, en este momento estamos vacunando también en el Cantón Pangua, estamos vacunando en el Hospital Básico de Corazón, estamos vacunando en La Maná también, en el Centro de Salud Tipo C de La Maná, en el Salcedo, en el Hospital Básico de Salcedo, también tenemos en Sitcho, se está vacunando en este momento, en el Hospital Básico de Sitcho, en Saquisilí también el Centro de Salud Tipo C, y en Pujilí también tenemos habilitado el Coliseo, también que está habilitado allá para que se pueda recibir la vacunación correspondiente, y de ahí en cada uno de los cantones tenemos habilitados nuestros puntos de vacunación. Es importante identificar también que la disposición que se emitió de parte del día de hoy, que pueden acercarse a nuestros adultos mayores de 85 años a libre demanda. Ellos pueden acercarse a partir de las 3 de la tarde, y pueden sin tener ningún tipo de agendamiento, inversar al proceso de vacunación. Nosotros tenemos las dosis correspondientes, y también tenemos las dosis necesarias para poder abarcar a este grupo de atención, y poder seguir adelante con el proceso de vacunación. Lo importante en este momento es seguir vacunándoles a nuestros adultos mayores, seguir vacunando a nuestros pacientes con discapacidad, y también garantizar que nuestros grupos cautivos puedan ser vacunados inmediatamente. Como país se han determinado los tres tipos de vacunas, que es Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. El día de hoy nosotros estamos aplicando Sinovac aquí a nuestros adultos mayores, y siempre es importante decirles que todo el flujo va correspondiendo, y las vacunas son indispensables y necesarias para tener un registro nacional, internacional, para que puedan ser aplicados a cada uno de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. Y así eso, como ustedes pudieron observar, tenemos una sala de observación también, en el caso de que tengamos alguna situación que determine poder atender a algún paciente por algún efecto de la vacuna. Hasta el momento, a nivel de la provincia de la zona 3, no hemos tenido efectos de la vacuna como tal. Bueno, estamos coordinando, y hay algunas brigadas que se han desplegado para personas con discapacidad, y vamos a seguir coordinando. También es importante decirles que hay lugares en la provincia donde no tienen acceso a medios tecnológicos. Es importante decir que estamos coordinando, y por ende estamos haciendo ya la vacunación con los médicos del barrio, con nuestros compañeros en los centros de salud. Tenemos una sala situacional, un mapa parlante, que identifica ahí nuestra población adulta mayor, que tal vez no pueda tener los medios tecnológicos necesarios para agendarse. Hacia eso estamos nosotros también garantizando que se pueda hacer un proceso de vacunación, y hacia ellos se les pueda dar inmediatamente la vacuna. Lo estamos haciendo en los territorios, lo estamos haciendo ahí en Amaná, en Pangua, lo estamos haciendo en Sitchos, pero siempre garantizando que todas las personas que puedan y que cumplan en la fase 1 tengan que ser vacunadas inmediatamente. Bueno, justamente estamos nosotros coordinando con los colegios médicos, colegios de enfermeras, colegios de odontólogos, para que se pueda garantizar el proceso de vacunación que los estamos haciendo en estos días. Estamos en contacto con ellos para que se garantice el proceso, y eso reitero, todos los médicos del tema, también hay que garantizar en el tema privado que todos ellos sean vacunados. Todos los médicos desde la parte privada también han estado viendo pacientes COVID, están atendiendo en los domicilios pacientes COVID, y también nosotros debemos garantizar que todo el sistema de salud a nivel nacional tenga que ser vacunado inmediatamente.